Pues al principio estaba muy desanimada porque siempre me decían que no me pensionaba, que no me pensionaba, que no me pensionaba. Yo coticé en el 92 y 93 con el seguro, del 96 al 2000 con el seguro y del 2000 para acá con fondos. Tenía que tener un capital de 80 o 100 millones para poderme pensionar. Yo seguí cotizando, cotizando. Antes unas compañeras me dijeron que no, que tranquila, que siguiera cotizando, que uno se pensionaba con colfondos. Ah, yo fui por el bono pensional como en el 2012. Yo fui a las oficinas de la Torre de Colfondos. Entonces yo ya dije, yo sí me pensiono porque aquí sí se pensiona la gente, porque el decir es que los fondos privados no pensionan. Pero ahí sí me di cuenta que uno sí se pensionaba. Pues yo estaba confiada que sí la recibía, pero no hasta el día que me llamaron y me dijeron que ya estaba el bono pensional. Me dio alegría. Él salió a contarle a los compañeros de trabajo y todo. Sí, que de todas maneras hay que seguir insistiendo porque sí se pensiona con la pensión familiar. Si sigan cotizando y cotizando, que eso sí se logra. La pensión familiar sí se logra y con colfondos, sí se logra. En colfondos le importa a la gente y más la persona que está cotizando porque lo informan a uno muy bien, lo asesoran, están pendientes de uno, van de la mano con uno. Para colfondos en haber acompañado a doña Sonia, a su esposo, materializa nuestra promesa de servicio de acompañar a todos nuestros afiliados con una asesoría permanente y que les permita tener siempre y tomar una decisión bien informada. La entrega de esta primera pensión familiar la consideramos un hito muy importante para la industria porque se suma ese esfuerzo que hemos estado haciendo de lograr el objetivo de que más colombianos puedan pensionarse. Esta alternativa permite que parejas, esposos, cónyuges o compañeros permanentes que cumplan la edad, las mujeres de 57 años y los hombres de 62 años puedan sumar sus ahorros y puedan sumar sus semanas para poder obtener una pensión compartida como la que hoy vamos a reconocer. Hoy además de oficializar la entrega de su pensión, doña Sonia me llena de satisfacción y de felicidad y usted este mes recibirá su primera mensaje. Muchas gracias. Gracias.